Hoy es un día soleado, hoy tengo ganas de vos Hoy no quiero pensar en nada, hoy nos toca estar encerrados Las estrellas son luces como nosotros pero hay personas que no pueden brillar Para poder brillar tienes que ponerle buena cara a la vida Buena cara a la vida Sé que a veces nosotros tenemos malos días Pero bueno hermano, así es la vida Así como hoy también el sol te quita Te devuelve, te devuelve La vida es una que tenés que disfrutar Porque no sabes si mañana vas a estar Por eso no deja de pensar tanto ya sé Por eso no deja de pensar tanto ya sé Que vos no sabes si mañana vas a poder Que vos no sabes si mañana vas a poder Hoy es un día soleado Hoy tengo ganas de vos Hoy no quiero pensar en nada Hoy nos toca estar encerrados Hoy nos toca estar encerrados Hoy nos toca estar encerrados Hoy nos toca estar encerrados